El Señor les bendiga. Les habla su hermano Pastor Isaac Pimentel. En este momento yo quiero conversar con ustedes algo que desde hace un tiempo viene siendo un elemento de mucho debate, contiendas, disensiones, divisiones en las redes sociales. Y también en las congregaciones. Es el tema de la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es de saberse que durante mucho tiempo este debate ha generado mucha polémica y muchos problemas dentro del pueblo cristiano evangélico. Si la mujer debe usar o no debe usar, si el hombre, porque gran parte de los que sostienen esa doctrina, su mensaje tiene que ver con no te pongas. Cuando usted analiza el contenido de su mensaje, es ahí que está. No te pongas. No te pongas. No te pongas. Ahora bien, cuando tú vas a la Escritura, tú ves que la Biblia, cuando te habla de la vestimenta de la mujer, te dice que sea con decoro y con modestia. La forma del decoro y la modestia es lo que ha traído como resultado estos debates tan fuertes dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es pudor? ¿Qué es modestia? Ahí tenemos dos extremos. Está el extremo de aquellos que te dicen que es hasta los tobillos, que la mujer debe utilizar la ropa, cubrirse hasta las mangas, hasta las muñecas, llevar las mangas hasta las muñecas y aquí arriba hasta cubrir todo su cuello. Hay otros que entienden que no es de esta manera, que puede ser mangas cortas, que puede ser no tan larga la falda en la mujer. Hay otros que dicen que la mujer no debe vestir pantalón basándose en el texto bíblico del Antiguo Testamento que dice que no vestirá la mujer ropa de hombre o hálito de hombre. Entonces viene el debate de que la ropa que los hombres usaban en aquel entonces no es la ropa que los hombres usan hoy. Entonces comienza el debate. Los que leen la Biblia, los que estudian la Biblia, sin este tipo de prejuicio mental, son un poco de mente más abierta, pero sin perder la santidad de la vestimenta, sin perder la santidad de la ropa. Ahora bien, hace unos días hice un video sobre la doctrina que tienen los rabacucos, donde el pantalón jean, que los tenis, que nos preguntamos de dónde lo sacan, porque de la Biblia no es, de la Escritura no es. El problema es que esto lo que nos está desenfocando de la misión principal de la Iglesia, que es predicar a Cristo. Repito, predicar a Cristo. Mientras mucha gente está involucrado en ropa, tenemos una sociedad que se nos está perdiendo. Entiendo yo que ninguna mujer llena del Espíritu Santo va a andarse mi desnuda en la calle. Si tiene el Espíritu Santo no lo va a hacer. Si tiene el Espíritu Santo va a andar de manera decorosa y de manera honrosa. Pero me pregunto yo, ¿por qué no dejar ese tema al Espíritu Santo, que es quien convence y es quien trabaja con la gente? ¿Por qué no dejar ese tema al Espíritu Santo, que es el que dirige a la Iglesia? Si una persona tiene el Espíritu de Dios, sabrá cómo debe conducirse. Porque es que la Biblia no habla de forma, habla de pudor, habla de modestia. Repito, habla de pudor, habla de modestia. La forma la han puesto los hombres. Pudor y modestia. Entonces, si una mujer tiene el Espíritu Santo, no va a andar exhibiendo su cuerpo. Igualmente, si un hombre tiene el Espíritu Santo, no va a andar en la calle exhibiendo su cuerpo, porque sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora bien, al dejar estos debates infructuosos, que no vemos que la Biblia tampoco le dé ese nivel de importancia, porque cuando habla, habla de pudor y modestia y lo deja ahí. pero se nos está llamando a predicar el Evangelio de Cristo, a dar las buenas nuevas de salvación a la gente, a decirle a la gente lo que es el plan de salvación, a llevar a la gente a un encuentro con Dios. yo quiero continuar con este tema, pero ahora mismo ha comenzado a llover y lo voy a dejar hasta aquí para que tengamos una segunda parte de este tema. escríbelo en los comentarios porque yo quiero continuarlo. Dios te bendiga, tenemos que cuidar el equipo, Dios te guarde y espera la segunda parte si Dios lo permite, escríbelo. Quiero saber tu opinión al respecto. Dios te bendiga y la paz de Dios sea contigo.